El Santoral de Nota Eclesial Liderado patrono de todos los misioneros y llamado gigante de la historia de las misiones por las muchas conversiones que logró en el lejano oriente en tiempos muy difíciles. San Francisco Javier nació el año 1506 en el castillo de Javier de Navarra, cerca de Pamplona, en España. A los 18 años fue a estudiar a la Universidad de París, en Francia, y obtuvo el grado de licenciado. Tuvo como compañero de pensión al Beato Jesuita Pedro Favre, y conoció al entonces estudiante San Ignacio de Loyola, que le solía repetir la frase de Cristo, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Poco después, poco a poco, estas palabras fueron calando en su corazón. Gracias a los ejercicios espirituales de San Ignacio, pudo comprender lo que su amigo le decía. Un corazón tan grande y un alma tan noble no puede contentarse con los efímeros honores terrenos. Tu ambición debe ser la gloria que dura eternamente. Es una de las grandes enseñanzas de San Francisco Javier, un gran misionero, pero que nos recuerda que los honores terrenos son efímeros, se acaban, no sirven. Si no existe la caridad, si no existe la misericordia de Dios, que nos permiten ganar la gloria que dura eternamente, la del reino de los cielos. San Francisco Javier se consagró al servicio de Dios con los jesuitas en 1534. Años después fue ordenado sacerdote en Venecia, más adelante estando en Roma. San Francisco Javier ayudó a San Ignacio con la redacción de las constituciones de la Compañía de Jesús. Hoy está de fiesta con este uno de sus santos. La primera expedición misionera de la Compañía, parte del santo rumbo a la India, allí hizo una gran evangelización, una gran misión, como también en Japón. Y uno de sus grandes deseos también era lograr la conversión de China, un gran trabajo que quería y que hizo también San Francisco Javier. Por ello que entendemos el anhelo tan importante del Papa Francisco, que también es jesuita, su interés en evangelizar China, esta nación, y de también consolidar las bases de la Iglesia Católica allí en esta nación. Hoy le recordamos a San Francisco Javier, que fue canonizado en 1622, junto a otros grandes santos como San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, San Felipe Neri y San Isidro Labrador. Hoy le recordamos que su seno apostólico, su gran caridad, su deseo de anunciar el evangelio sea un testimonio para todos nosotros, nos lleve también a nosotros a vivir ese gran deseo de evangelizar. San Francisco Javier ruega por nosotros.